esta máquina hoy donde habrá una barbería, también creo que está muy grande hoy, este lado está más grande todavía esta máquina, oye acá hay una barbería creo, si acá hay una pero estos van a pegar más mi pelo esta pero, y más que está muy grande, la voy a entrar amigo buenas tardes, acá cortas pelo? no, aquí vendemos pan, a ver vendemos ya más tarde, toma siento, que corte necesitas? tu me cortes pelo, muy grande está mi pelo ya donde siento? acá? acá me siento? no, aquí sienta tío, ahí ahí sienta tío, con mis pies ajá, ya tus pies ah ya ya, mira que corte necesitas, ya tienes esos cortes ve a ver cualquiera es mi pelo, uno que... cualquiera ya pero... agrandazo y mi pelo pero si no se vaya a pegar el pelo en mi function que y en mi? ya 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 ¿qué tiempo? espera que lo barremos primero ya 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 ¿qué tiempo te vas a demorar? ¿qué tiempo? ¿estás apurado? si pero es rápido espera que lo aprendo ya pero no te muevas pero no me empujes ya termina rápido que buscas ahí hoy yo no he almorzado tú has venido almorzando es el mío cuádrame la frente cuádrame la frente no me empujes tú estás también más arriba quiero mirar como lo haces quiero mirar que como lo haces serás hoy ya a ver mira ay chucha media redonda que no y como es aquí se caigan si está bien si te gustó si te gustó y eso que es cerveza me dejé aprovecharte agua para peinarte a mi pelo a la cara al alayos bueno con una mojadita el barbero sabe lo que hace tú no te metas me arde mis ojos de que me abrachaba lejía ay ay ahí está falta las cejas tú muchachos ahí está ves todo un papi listo para las nenas ahí está bacán sí solo que te bañas no porque mira 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 yo te voy a mirar como se ha quedado la mapa aquí en mi peino antes lo he limpiado no como que lo he limpiado mira es que ha brillado no ves es de pura gracia que no te van a decir ya que ya espera tía a ver para mirar que me he hecho espera que se expone te va a polviar a asociar mi cabezo así como esta barbería nadie te va a tratar aquí te tratamos súper bien súper pero mucho lo has bajado y vuelta tú me estás diciendo más bajo sí está bien está bien mucho lo has dejado con eso vas a ver que la primera chuta eres barbero a ver algo crecer yo soy barbero no hago milagros el que hace milagros es jesucristo no, no, no algo crecer algo crecer mira si quieres hacer crecer mira es fechas ya como me he hecho a medianoche cuando casi estés durmiendo ya cuando casi estés durmiendo ya ya y te echas esto ya ya a de que estoy durmiendo ajá lo haces así mira se está pegado ya pero de hecho es que ya sabes como lo echas ya yo este llevo ajá no, lo lleves sí, lo llevas te echas así ya y con esto te digo casi a medianoche medio tempranito te echas ya es una hora del milagro una hora del diablo a la hora que noches temprano ajá esa la hora que calienta la luna ya esa hora te lo echas y verás como crece yo me escucha regresas por acá estar listo para otro corte ya pe, ahí te pago no, como que ahí te pago son 20 lujitas es mi trabajo no, te tengo que pagar cuando crece pe como que cuando crece o si no crece y que vas a decir que yo te he estafado claro pe espera espera mira traigo aquí basta esperanza chiquit 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 chiquit